El que es un metrosexual es nuestro invitado de hoy. Es que de verdad, encachado, saca cada pinta, yo creo que se hace de todo. Se echa cremita para las arrugas, se echa en la frente, se depila el pecho, yo creo que hasta el tracerín. Todo, 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 porque de verdad que las uñas de los pies... Yo el otro día con el dedo gordo casi le hice un tajo a una amiga al lado que tenía... No, es que de verdad, me voy a tener que empezar a cortar la uña gorda, ¿ah? Tenemos hoy día uno de los más connotados conductores de nuestra pantalla. Se confiesa Cascarraya, pero detrás de su carácter hay un corazón enorme. Hay personas acontecidas y él le ha pasado absolutamente de todo. Cubrió todo el funeral de la reina en Londres y es fanático de la realeza, pero yo creo que más quiere a sus perros, José Antonio Neves. Para el mejor conductor de los matinales de Chile, un animador de verdad. Oye, este público tan cariñoso, tan cariñoso. Aquí está el hombre, ahí quedó re penínsito. Quiero saber... O sea, tonto, estúpido, amigo de nosotros. Quiero saber qué matinal ven en la mañana. ¡Ah! Oye, el público traidor haciendo zapis. Oye, ese pasaje. Parece que en comerciales, dijo. Oye, ¿y la Karen? ¿Y la Monse? Dicen que no están bien las cosas ahí, ¿eh? ¡Oh! Es que las relaciones de matinal son complicadas, por favor, César. Yo te lo digo por primera experiencia personal. ¿En serio? ¿Por qué te tocó difícil? ¿Con quién me tocaba difícil? Con la Monse nosotros somos matrimonios. Como todos los matrimonios tienen sus luces y sus sombras. Sí, claro, pero... Nosotros con la Diana fuimos como amantes, ¿no? Siempre la felicidad. Todo era felicidad. La Diana es una mujer que yo quiero mucho. Y con la Diana es imposible, digamos, pasar por malos momentos. Es una mujer que es pura, pura luz. Y con la Carlita, bien. Y con la Karen, no sé, porque la Karen renunció a TVN. Eso es lo que yo sé. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. ¿Pero te sorprendió a ti también o no? ¿Su salida? Sí, como a todo el mundo, ¿no? ¿O tú ya te habían dateado? No, no sé. Porque tú estabas de vacaciones. Estaba de vacaciones. Volví, me encontré con la noticia. De las ventas de vacaciones, cuando salió... Yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo sí me lo esperaba. De hecho, me habían invitado a... Uy, para mí me habían invitado si yo iba a ir al programa de ella, de los escolares. Yo creo que... Y todo estaba todo preparado. De hecho, me habían llamado. Y de repente, ¿cómo no lo va a hacer? Habría que conocer la interna, pero yo creo que la Karen estuvo subutilizada un poco en TVN y si tiene más oferta y está en una mejor exposición, a lo mejor... Son ciclos también. La tele a veces... ¿No te sorprendió? No, fíjate, no, 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 porque una mujer tan llena de talento que me sorprendía en el lugar en que estaba, que si bien hacía programas los fines de semana, en fin, pero era muy periférico para todo el talento que ella tiene. Y todo lo que le ha entregado a mamá o le entregó al canal público, creo que... 30 años, ¿eh? Yo creo que por eso... ¿Quién dura 30 años en una pega? Nadie dura 30 años en una pega. Yo creo que es un caso... Ah, perdón. Te voy a dar un poquito también de acá. Tenemos de todo. Primer invitado que se agarra dos líquidos, ¿eh? Bueno, viejo... Tú eres como garzón. Dos líquidos, ¿eh? Tú eres como... Dos bebidas. Tú eres como gerente de los alimentos que bebías. Oye, saludte, ¿eh? Salud, hijo mío. Salud. Sí, pues 30 años. ¿Quién dura 30 años en una pega? Ya no se ve. ¿Quién dura 30 años en una pega? Nadie. Los políticos, de repente. Algunos senadores, ¿ah? Están del 90. ¿Cuánto ya? ¿32? Sí, ahora, ahora, con el cambio... ¿Penidándole a la Karen? Con el cambio de la ley, claro, ahí los periodos son más acotados. Pero, pero bueno, los servidores públicos a veces se sirven del público. Claro. Sí, dicen por ahí, ¿eh? Pero no, el resto de los mortales duramos poco y en la tele duramos menos. Pero la Karen, 30 años y amiga. Y lo más probable era trabajar con... No lo sé. Qué suerte, José Antonio, trabajar con la Karen. A mí, yo un pendiente que tengo, ¿ah? Ah, fíjate, ¿ah? Sí. Y siempre hablamos de eso porque nos encontramos mucho en cuestiones de amigos. O sea, te irías al mucho gusto. ¿Ah? No. No sé. No sé. Oye, que agarra para partir, es bueno para la grúa, es bueno para la grúa, le gusta. Es que hay que moverse, somos pocos, somos pocos. Hay que moverse, hay que probarse, hay que... A mí también me gusta la caja. ¿Te gustó que se fuera a arrepentir al tricio o lo he hecho ahí de menos? No, no. O sea, si él va a estar mejor. Yo no soy muy cercano a él, personalmente. Buena onda, nos encontramos en Londres, lo saludé, le deseo que le vaya súper bien, pero no... Se especula que alguien le tiró un patadón al alargador. Hoy estuvimos... La televisión chilena con alargador. Apareció Roberto allá, lo saludamos, lo... Era, decían, pero la noche londinense era lo de él, ¿ah? ¿Sí? ¿De Roberto? Cuando yo me iba al hotel, el amigo... Pero es que está soltera. Está bien, no, por supuesto. Tú no, pues te estás comprometido. Ah, pero no está viejo, ya han pasado los años, pero... Pero no, pero bien, ahí cuando se apagaban las luces, Roberto seguía, seguía. Es que es porque te hacía mucho despacho. Puede ser, ¿no? Te hacía mucho despacho, el hombre. Puede ser, puede ser. Mucho móvil, el rey del móvil. No, y los precios, y una cosa como muy cercana. Está bien, me cae bien. ¿Cómo lo pasaste tú? Bien, yo lo pasé bien. ¿Sí? Sí, porque era una postal histórica del siglo de la era que se acababa, digamos. Había muchas cosas que me llaman la atención. Desde el personaje, que creo que es uno de los últimos como personajes míticos del siglo XX. Esos personajes que tienen una cuota de realidad y una cuota de misterio, ¿no? Que lo han tenido otros, artistas, hasta cabezas de la iglesia, algunos líderes políticos, que ya quedan muy poco. El mundo se ha como humanizado demasiado. Sí, hay un elemento positivo en eso porque hoy día los líderes y los grandes artistas, mientras más humanos son, mientras más uno los reconoce, se acercan. Pero se ha perdido el romanticismo que tenían algunas figuras del siglo XX, entre ellas, para bien o para mal, la reina Isabel II. Independiente si uno es monárquico o no, si le gusta la institución o no. ¿Te gusta? O sea... ¿Te hubiese gustado ser inglés? ¿Te lo pregunto ahora? ¿Te hubiese gustado ser inglés? Qué absurdo. Me parece que tiene una cultura atractiva. No sé, no sé. ¿Te gusta? Yo no tengo... Es Milor. Es Milor, mi príncipe. ¡Ay, César! Milor. Es que tú tenías más de esa realidad neumática, me gusta. No, pero oye... Pero me pasa que sí había un sentido de unión que uno echa de menos, ¿pocachai? O sea, cuando tú veías que la gente decía, da lo mismo. O sea, esa semana no hubo diferencias políticas ni sociales ni nada. Y uno que está acostumbrado, incluso en el programa, a ver tanta grieta. O sea, Chile está tan lleno de grietas por todas partes sociales, económica, política. Entonces, uno envidia una cuota mínima de unión. Nosotros tenemos unión, sí, algunas fiestas del año, pero... Para el 18. De un tiempo a esta parte, Chile es pura grieta, pura división. Para el 18 acá yo vi que unión sí. Este 18 fue porque muchos años sin celebrar. Entonces, este año fue como un 18 bien unido, de harta fiesta, pasando bien. La gente se portó bien. Este 18 fue... ¿Tú te portaste bien? Yo me porté bien, mira. ¡Aro, aro, aro! La reina muerta... La reina muerta y acá un muerto cocido. Pero te tomaste tu cocido. Yo me tomé mis pipé, yo me tomé todo mi terremoto. Me comí mis empanadas de pino. ¿Y no te controlan en la casa, no? ¿Ah? No te controla. No, que yo me porto bien. Así cuando... Y a ti te controla mucho, ¿no? Mira, pero me estoy empezando a... Me está empezando a gustar el control. A mí antes no me controlaba nadie. Y ahora, desde un tiempo a esta parte, fíjate que uno cuando se enamora yo creo que se deja controlar. ¡Sí, tengo corazón, aunque no lo crean! Aunque no lo crean, porque todos dicen que yo soy un soberbio, que creo que tengo al dueño de la verdad, que soy insoportable y todo. Pero yo, debajo de esta coraza... No, tú no, papito, no. Pero algunas personas... Además, te tengo que defender y tú eres de 8 ganas. Imagínate, yo tengo mi corazoncito. Yo también te defiendo en el matinal. Harto te defiendo. Yo también, hijo. Y te cito harto en el matinal. Yo también, y además, en el otro día, en el otro día que hago, te decido. Declaramos el mejor vestido de todos. Sí, claro, que es la María Sotomayor. Le mando un beso. Oye, volvamos a la voz. Me gustó esto que te dejes controlar. Sí, pues... Yo siempre sigo así, ¿eh? Cuesta... Ay, pero cuesta tanto llegar hasta acá. Uno pasa mucha bellejería, mucha miseria emocional. Sí, pero es que a lo mejor también, porque uno siempre ve pa'l frente, pero nunca se ve uno. A lo mejor tú también, más maduro, cañita en la barba. Ah, y esa cuestión también. También la oferta de uno fue mala, po'. Sí, po'. Fue egoísta, fue miserable, fue... Con culpa, con conciencia o sin conciencia. Pero en realidad, claro, uno recibía lo que daba, probablemente. Pero, puta, yo siento que me merezco estar bien en mi vida personal porque harto que me ha costado. Eso creo. Ayer viví J. Jones y tiró la misma frase. ¿Ah, sí? Me merezco estar bien porque harto que me ha costado. Obvio, obvio. Y yo me merezco también estar bien, estar tranquilo en mi casa, tener a mis perros, viajar, tal. Porque yo nunca le he pedido plata a nadie, todo me lo he ganado yo. Nunca me he involucrado en ninguna cosa. ¿Y cómo te das cuenta que estoy enamorada? ¿Cómo te das cuenta que te empezaste a quedar mal en la casa? Ya no miraste tanto para el lado. Claro, claro. Ya empezaste ese amigo por Whatsapp, ¿no? Y le dijiste ya a ese que le coqueteaba, porque esto es el coquito. Que le coqueteaba, porque no era con mala intención. El típico, hola, ¿en qué estás? Y uno, ¡ah!